Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innoven. Mi nombre es Nancy Pachón, vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida y hoy les voy a enseñar a hacer unas hermosas naranjas en porcelana y crón. A continuación, la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a coger una bola de licopor número 8 y la partimos por la mitad. Yo acá ya le apliqué una capita de colbón y la dejé secar. Bueno, entonces acá voy a trabajar con masa blanca. Vamos a untar el individual o la superficie donde vamos a trabajar la masa, el rodillo, le vamos a aplicar crema desmoldante. Bueno, la trabajamos, voy a sacar otro poquito de masa. Bueno, nuestra academia está ubicada en el barrio Timiza, en Kennedy, en la calle 42C Sur, número 7416. El teléfono es 265-0212 o 314-225-7534. Nos pueden visitar, tenemos exposiciones permanentes, enseñamos gran variedad de manualidades, reciclaje, fuentes, muñequería navideña, técnicas mixtas, arte country, foamy. Bueno, acá cogemos la masa y le ponemos una capa muy suave, muy delgada. La volteamos y la vamos a recortar con el estilete. Al estilete también le aplicamos crema desmoldante para que no se nos pegue la masa. Las naranjas también las pueden trabajar al tamaño que ustedes quieran. Listo. Entonces quedó acá. Pegamos bien el borde sin que nos queden marcas. Bueno. Vamos a sacar una tira delgada y la vamos a aplanar. Que nos quede más o menos de este anchorro. Acá cortamos. En Facebook también pueden visitar la página Sabeduría Compartida Manualidades y en YouTube, en Hogar TV Channel, pueden ver todos nuestros videos. Bueno, yo acá voy a pegar la masa con agua. Yo no necesito aplicar colbón. Cuando la masa está fresquita se puede pegar con agua. Y queda bien pegadita. Entonces acá le vamos a hacer el borde a la naranja. Si queremos, la otra mitad de la bola de copor, la partimos por la mitad para que nos queden lo que es los casquitos. Cuando la partimos en cuatro pedacitos. Tenemos que tener la precaución de que las manos estén bien limpias para que la masa no nos vaya a quedar sucia ni nada. Ahora, listo, levantamos, cortamos con agüita. Vamos a hacer acá la unión y terminamos de pegar. Entonces acá cortamos y con el estilete de punta entonces rezanamos acá para que no se nos vaya a quedar notando la unión. Por si el anicrón es muy suavecito de trabajar. Con agüita podemos sellar. Mira, no se nos va a quedar notando para nada la unión. Bueno, entonces acá vamos a dividir la naranja le vamos a hacer las divisiones pero no le voy a dejar un pequeño centro no la voy a trabajar de lado a lado acá le hago las divisiones por donde van a quedar nuestros cascos entonces acá dejamos el céntrico sin trabajarlo sin marcarlo así vamos a sacar rollitos redondos aplicamos donde marcamos aplicamos agua y ponemos el pedacito de masa listo con esta parte del estilete vamos a unir la masa a la otra nos tiene que quedar bien lisito bien hechecito acá y alisamos acá en esta parte hacemos una bolita la ponemos acá con el estilete de bola pequeña montamos crema crema desmoldante y le vamos a dar acá la curvita y alisamos la masa con el estilete de bolita hacemos la unión de la masa y no se nos queda notar y con agua alisamos así todos nuestros cascos tienen que quedarnos acá con esta curvita entonces vamos a hacer acá al otro lado y seguimos con el siguiente paso la bolita y le damos la curva con una agüita alisamos es haciendo como los cajoncitos en donde vamos a colocar la pulpa de la naranja listo entonces todos nos tienen que quedar así listo bueno después de que tenemos esto seco lo dejamos secar entonces vamos a forrar la parte externa con masa amarilla entonces vamos a aplicar masa amarilla vamos a aplicarla toda dejamos secar para poderle dar la vuelta a la naranja acá les voy a explicar así rápidamente para después trabajar lo que es la pulpa de la naranja listo entonces como ya yo le había colocado el colbón vamos a forrarla y vamos a hacer la unión acá de la masa amarilla con la masa blanca aquí vamos a continuarla y la vamos a ir recortando listo entonces recortamos acá la masa amarilla a borde listo tienen que tener buena crema desmoldante en las manos en el estilete en el individual todo para que no se dañe entonces acá empezamos a pegar acá que nos quede acá bien bien pegada acá al borde de la blanca cosa que cuando la masa seque cuando la masa seca la masa encoge entonces no se nos vaya a quedar ahí viendo el vacío de la masa cortamos acá alineamos bien recuerden en youtube vernos por hogar tv channel en facebook sabiduría compartida manualidades o visitar nuestra academia los teléfonos son 265 0 2 12 o 3 14 o 2 25 75 34 bueno tenemos acá entonces cogemos un peine militar también le pasamos un poquito de crema desmoldante para que no nos va a pegar la masa y le vamos a dar la textura a la naranja a la cáscara de la naranja la vamos a dejar secar así bueno acá cuando ya están secos nuestros cascos redondeado esto acá entonces en esta parte de acá en esta partecita bueno acá lo voy a hacer en la masa fresquita pero se debe de hacer ya en la masa seca es para explicarle cómo lo deben de hacer cuando ya está seca esta parte le van a aplicar pátina amarilla entonces le van a aplicar la pátina así y le van a dar tres capas de laca en spray brillante así tenemos que dejarla secar darle tres capas de laca brillante bueno cuando ya está seca seca la pátina la laca este proceso dura pues como unos ocho días entonces vamos a hacer la pulpa aquí yo ya tengo mi naranja totalmente seca entonces cogemos la pistola de silicona la vamos a aplicar en lagrimitas pero dejando pequeños espacios yo no la voy a aplicar seguida yo cojo y doy una vuelta en redondo de toda la naranja ¿por qué? porque si yo aplico las lágrimas seguidas se me van a unir y va a quedar una sola bola de silicona y la idea es que me queden las lagrimitas la pulpa de la de la naranja entonces es con mucha paciencia despacio con cuidado de no irnos a quemar y dejando espacios cuando yo ya llego a donde empecé ya la silicona se ha secado entonces yo ya puedo continuar rellenando los espacios que dejé libres listo acá ya llegué mira la silicona ya está seca acá entonces ahí voy a seguir rellenando y sigo así el proceso todo todo rellenando en todo el cotor hasta que nos quede todo el espacio que pintamos con pátina amarilla nos quede totalmente lleno con la silicona listo yo aquí ya tengo mi naranja entonces cuando ya tengo la silicona ya está toda seca que hago vuelvo y le hago una pasadita con la pátina amarilla pintando la silicona y la naranja nos va a quedar así la podemos montar en un platico acá tenemos un platico le aplicamos silicona líquida y montamos nuestra media naranja y el casquito y nos queda un hermoso centro de mesa bueno amigos esto es todo por hoy recuerden que en youtube nos pueden ver por hogar tv channel o visitar nuestra academia espero les haya gustado el proyecto gracias 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 por ver el video.